Marcelo, hace un mes aproximadamente incorporado en este servicio de cobro express y realmente está siempre lleno el commerce. Sí, no lo esperábamos, tendríamos que tener gente, pero no tanto. Al cerrar el Rappi Pago y pasar lo del Dani Rearte en Pago Fácil, bueno, toda la gente está viniendo para acá y Santa Raza como a la tarde no abren los pagos fáciles, viene mucha gente también y no esperábamos esta gente, pensábamos que venía gente, pero no tanto. Ya que le sumaron un complemento, no que sea lo principal. Sí, era eso, pero se fue de las manos para ese complemento. Y es, bueno, por un lado es importante, lo que pasa es que te agota mucho porque no, es constante. ¿Tienes una persona para eso? Sí, una persona sí, porque si no, no podés atender el negocio. Si no hubiera dos personas no se puede atender el negocio de moto. Es complicado pagar. Sí, la verdad que sí. El tema es que hay un solo Pago Express ahora que se llama y hay cosas que no te cobran. Digamos, no podés pagar y tenés que irte a Santa Rosa porque en otro lado más cerca no hay. Los Reartes no hay, ponerle un pago fácil. Es todo un tema. ¿Y en el banco hay cosas que se pueden pagar? Yo averigué las cosas que tengo que pagar. Algunas cosas en el banco no me las cobran. Excepto el celular sí, viste, pero bueno, yo pago las cuotas de abons todos los meses y no me la cobran en el Banco Córdoba. En el Banco Nación sí, pero siempre también hay una cola de gente. Y acá cada vez que venís también hay gente esperando. Hoy hay mucha más gente que otros días, que yo vine y era más rápido. Y ahora hay mucha más gente. Se pierde tiempo. Y también, estoy toda la mañana haciendo cola en el banco, acá para poder pagar las cosas. Y uno tiene un solo día libre para hacer las cosas y está todo muy atorado. ¿Y la gente cada vez paga más sus servicios con estos sistemas? Sí, paga. Sí, porque los bancos si no tenés débito automático no te cobran. Entonces todos los bancos mismos te mandan. Entonces la gente pobre, en lugar de hacer una cola en el banco que llega hasta la hora y le dicen que no se lo cobran, viene directamente acá. A veces uno también tiene cola porque uno es una sola máquina, porque acá no es como otros lados en el banco que podés tener tres o cuatro. Acá te dan una sola boca. Y bueno, uno le vas entre dos y puede ser un poquito más rápido. ¿Tienen un cupo de cobro por día? ¿A veces se corta? Sí, lo que pasa es que tenés que ir a depositar plata y si vas depositando podés seguir todo el momento cobrando. Uno cuando estás solo, bueno, cortás a la tarde un horario porque ya el cupo de plata te excedió y no te dejan seguir si no depositás. Usted lo dijo, más que pago fácil es pago difícil, todo este tipo de sistemas. Claro, sí, sí, porque se complica mucho, no hay muchos y la mayoría de las cosas se pagan acá. Un rapi pago, pago fácil. Acá en la villa había dos, uno cerró un kiosco, el otro que estaba, bueno, lamentablemente falleció el dueño y cerró. Así que aparentemente tampoco es redituable para el que pone el pago fácil. Entonces por eso se complica también. Igual los domingos pasan en Santa Rosa. Sí, siempre hay mucha gente esperando y tampoco hay muchas opciones. Sí, sí, sí. Además que nosotros nos dejamos estar y esperamos el último día del vencimiento y vamos todos juntos, pero bueno. Un hábito que antes no existía, una tendencia, estos centros, ¿dónde se pagaban? ¿En el banco? Sí, la mayoría en el banco. Después empezó el tema de pago fácil en el correo, allá en Santa Rosa. Bueno, después aparecieron más, pero aparentemente no funciona muy bien así. O sea... O Rosa. Claro, sí, sí, sí. Después el tema, son estas cositas, el celular que se pagan, porque hay muchas cosas en el banco que tienen débito automático, bueno, zafás. O sea, lo más cómodo es tener el débito automático. Pero se complica. Se complica porque no hay oficina. Se pierde tiempo. Sí, muchísimo. Yo estoy trabajando y bueno, pero bueno, hay que tener paciencia. ¿Los está superando la demanda? Sí, 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 sí. Sí, este fin de semana, nosotros el sábado mañana normal y el domingo vamos a hacer evestra porque es vencimiento, vamos a estar de 10 a 13 atendiendo. Si se extiende un poquito más, bueno, pero lo vamos a hacer más que nada porque sabemos lo mismo por nosotros mismos, ¿viste? Nosotros sabemos que vencen un montón de tarjetas el día 20, entonces por lo menos vamos a ayudar a la gente a poder que abone. Más allá de lo que pasó justamente en Villa General de Belgrano, ¿no hay tantos centros de cobro de este tipo? Porque es poco lo que gana el comercio. Se gana muy poco, es verdad. Se gana muy poco, es una inversión que es importante, aparte vos estás trabajando una plata que no es tuya y la verdad, la ganancia es mínima. ¿Monedas? Sí, es monedas, esto es para ayudar a un pago del alquiler y nada más, no te da otra, no es otra cosa, ¿viste? No te vas a hacer millonario con esto.